hola qué tal este es el departamento que tenemos en venta en paseos del bosque se encuentra en planta baja a la entrada tenemos el espacio de sale comedor por aquí podemos observar el frente del departamento este departamento cuenta con acabados diferentes que le adaptaron y podemos observar madera y en esta parte cantera aquí tenemos el espacio de la cocina totalmente equipada vamos a observar la isla doble tarja excelentes acabados la estufa de seis quemadores su campana y el espacio del refrigerador con su conexión de agua acá a la derecha tenemos el área de lavado con todas sus conexiones y podemos observar el calentador vamos ahora hacia la sala de tv o puede ser también un estudio que es precisamente este un espacio que se puede adaptar para diferentes actividades por acá tenemos el baño de visitas es un baño completo con su cancel y por acá tenemos la recámara secundaria esta recámara secundaria nos conecta con el patio trasero con el patio trasero que es justamente este cuenta con su protección mosquitero acá a la izquierda tenemos el closet y en esta recámara que había una cama matrimonial con sus dos buros vamos ahora hacia la recámara que es justamente esta que tiene un closet bastante amplio y no le resta espacio a la cama de tamaño king size que se podría acomodar aquí desde este ángulo desde este ángulo podemos observar que tiene esta ventilación entra también muy buena iluminación y por acá tenemos el baño completo exclusivo para la recámara principal también ahí cuenta con su cancel vamos a caminar hacia acá para mostrarles también las amenidades con las que cuenta este condominio por aquí podemos observar el área de juegos por acá tenemos la alberca con profundidad de 1.4 metros por aquí tenemos el salón de usos múltiples justo al lado del alberca del área de juegos acá se encuentra otra área verde un excelente espacio para disfrutar con la familia por aquí podemos observar también los baños listo para mayores informes en la descripción de este vídeo listo para ver